Bien, en todo campo de la vida es necesario tomar medidas y algo con lo que hemos estado trabajando durante mucho, mucho tiempo es las unidades y luego, después de tener unidades, por ejemplo aquí tenemos 10 pulgadas, 10 pulgaditas, ok, después de estar trabajando durante mucho tiempo con cantidades enteras o naturales en todo caso, pues entonces ¿qué pasa cuando vamos a trabajar con la mitad o la cuarta parte o la octava parte de una cierta cantidad entera? Es aquí donde aparecen las fracciones, los números racionales y en consecuencia cuando tenemos una cantidad entera dividida en 10 partes iguales, aparecen los números decimales. Bien, y lo que básicamente vamos a hacer el día de hoy es representar una longitud como una unidad entera, una unidad entera precisamente, esta unidad la hemos dividido en 10 partes iguales, a cada una de esas 10 partes iguales de la unidad le hemos llamado un décimo y a cada uno de esos décimos representados como un quebrado, numerador 1, denominador 10, una décima parte de la unidad, también alternativamente lo podemos representar como un número decimal que lo describimos como 0.1 o que se lee propiamente un décimo, es decir, son números fraccionarios, ambos números, el primero está escrito en forma de quebrado y el segundo escrito en forma de un número decimal. Bien, y te voy a mostrar todo este experimento desde principio a fin, entonces vamos a construir nuestra unidad de prueba dividida en 10 partes iguales y ahora ya tenemos todo lo necesario para poder construir por lo menos unas 3 o 4 partes que nos puedan servir de prueba para este pequeño experimento. Bueno, y lo que no va a participar en el experimento pues lo tendremos que separar y ahora ya tenemos, vamos a ver cuántas unidades podemos sacar acá, unidades experimentales por supuesto, a cada una de nuestras unidades, las vamos a dividir en 10 partes iguales, entonces la primera operación decimal es decir, tengo 10 décimos, una unidad más 10 décimos, tengo 20 décimos, entonces tengo 2 unidades, si agrego 10 décimos más, tengo 30 décimos y si agregamos otra unidad, otros 10 décimos, tenemos 40 décimos, en total 4 unidades, 1, 2, 3 y 4. Bueno, y el problema que nos toca resolver ahora es, ¿qué vamos a hacer cuando en lugar de agregar cantidades enteras? Por ejemplo, 10 décimos es una unidad, 10 décimos es otra unidad, tenemos 2 unidades enteras, es decir, 20 décimos, pero ¿qué pasa cuando vamos a tomar una porción? Por ejemplo, si esto yo lo divido por mitad, aquí tengo 5 décimos y aquí tengo 10 décimos, entonces ¿qué número estoy representando aquí? Una unidad más 5 décimos de unidad, es decir, este es un número decimal, 1 punto, el signo de agregación, 5 décimos, 1 punto 5 décimos. Igualmente, si yo a esta unidad le voy a quitar 5 décimos, por ejemplo, le voy a quitar 5 décimos, estos 5 décimos que están en esta unidad ya no van a estar. ¿Qué resultado tengo? Tengo 5 décimos. Y por igual, si yo digo tengo 5 décimos o 0.5 en la forma común de referirnos a los números decimales, más 0.5, el resultado que tengo es una unidad. 0.5 más 0.5, es decir, 5 décimos más 5 décimos me da 10 décimos y los 10 décimos son una unidad.